Al lado mexicano, el anuncio del presidente Obama es motivo de celebraciones. La deportación de muchachos impactaba directamente la frontera a causa de las repatriaciones. Vamos con Claudio Orozco, quien nos tiene información al respecto. Claudia, buenas tardes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se habla que son alrededor de 800 mil jóvenes los que podrían verse beneficiados con esta medida. Pero también son muchos los que recientemente fueron deportados y no alcanzaron ya este beneficio. Aún cuando advierten un trasfondo electoral, activistas del sur de la frontera aplauden que Estados Unidos suspenda la deportación de jóvenes. Esta es la mejor época para hacer promesas. Bueno, hay solamente esperar a ver si esto realmente se atiende y se da una atención puntual a cada uno de los solicitantes. Lo que lamentan es que en los últimos dos meses las deportaciones de jóvenes aumentaron 50% y muchos de ellos pudieron haber alcanzado los beneficios del permiso temporal. Lástima pues que no se pudo hacer nada antes, ¿no? Si lo hubiera hecho antes lo que está haciendo ahorita, no tuviéramos aquí tanta gente, tantas personas menores de edad deportadas, ¿no? Inclusive aquí en el canal estaba un muchachito que va a cumplir los 15 años y que fue deportado de 11 años, ¿no? Entonces se metió a la drogadicción y por aquí anda. Fidencio lo conoce, sabe que como él, también fue deportado, pero el chamaco, así le dicen, fue atrapado por las drogas. Se fue a un centro y acaba de salir, pero pues sigue igual, sigue consumiendo heroína. ¿Qué edad tiene este joven? Tiene como 15 años. El albergue de casa IMCA recibió entre mayo y junio un promedio de 180 jóvenes deportados y alrededor de un 30%. Cumplía con todos los requisitos para alcanzar el permiso temporal. En promedio son aproximados unos 60 o 70 jóvenes con estas características. Por su parte, autoridades consulares mexicanas advierten de la importancia que está dando Estados Unidos a la presencia de mexicanos. Yo creo que es muy positivo, es un reconocimiento al valor que tiene la presencia de la comunidad mexicana en general en los Estados Unidos. Independientemente de su condición migratoria, toda la comunidad mexicana está haciendo aportaciones a la economía y a la sociedad de los Estados Unidos. Según datos del consulado mexicano en San Diego, alrededor de 800 mil personas que viven en el condado son de origen mexicano. Cerca de 300 mil nacieron en México. Bueno, gracias Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Y muy a tono.